Personas con discapacidad se capacitaron con el fin de obtener herramientas que contribuyan en el país en cómo ser productivo en los diferentes ámbitos, tanto laborales como educativos, entre otros sectores, señaló Anel Capalma, afiliada de la Organización de Ciegos. Son oportunidades que ya tendrían que darse y ya se están dando porque muchas personas con discapacidad estamos preparando para participar dentro de la sociedad, al final queremos sacarnos de ese estigma de que somos niños eternos, de que toda la vida nos tienen que mantener, cuando no, realmente podemos ser productivos siempre y cuando podamos tener ajustes razonables en un entorno ya sea laboral, educativo, social. Se van a dar como tips sobre eso y eso es muy importante porque también fortalecer nuestras habilidades blandas, adquirir más conocimiento, siempre estarse actualizando dentro de las ramas que uno esté estudiando o estudió es importante incluso para una persona que no tiene discapacidad, una persona que tiene discapacidad pues todavía es el doble porque la gente siempre va buscando como desmeritar por el hecho de que no ves o no escuchas o no hablas. Palma manifestó que aún en los empleos se estigmatizan. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo he escuchado mucho que dicen que la persona ciega tiene que hacer masaje, la persona ciega tiene que trabajar en un call center, cuando no necesariamente una persona ciega también puede... Hay personas ciegas que han estudiado periodismo y pueden hacer muchas cosas dentro de esa rama. Yo por lo menos estudio trabajo social y dentro de eso puedo hacer trabajar en derechos humanos, en la reclutamiento, en qué sé yo. Noticias 12, Darren Tellez